Este señor internado es Don Nicolás Ifrán, un señor de 85 años, que él proviene de Yutí, creo que no, ¿verdad? Sí. ¿De qué lugar usted vino? ¿De Yutí? No, soy un alumno de Arroyo y Estero. De Arroyo y Estero, bueno. Pero soy hijo de adultos de Concepción. ¿Usted vino en 1931? No, no, yo vine en 1920, por ahí cuando era chiquito. Ah, 20, cuando era criatura. Criatura todavía. Bueno, y vino con su madre y con su hermana, vinieron a vivir en lo que hoy se llama Curuzú Isabel. Curuzú Isabel. El que era anteriormente el lugar llamado Guarambaré, como está demostrado con el mapa de 1850 y tanto que tenemos acá en el museo. Y hasta hoy se recuerdan, ¿verdad? Como Guarambaré. Y me gustaría que él describa, como él sabe, como él se enteró de que Emiliano R. Fernández había nacido ahí en ese lugar, Guarambaré, en una población a tres kilómetros que se llama, que se llamaba o se llama hasta hoy Ibusunú. Sí, señor, yo he vivido con él allá por el año 1929, 30, 31, hasta 32, hasta que él se fue en la guerra. Mi hermana era concubina de él, de Emiliano. ¿Se llamaba? Hasta nace a Cañete. Cañete tal vez, porque nosotros nos le llamamos Ifrán, porque somos hijos solteros. Y mi mamá me reconoció a mí, yo soy Ifrán. Y tal vez mi hermana, no sé, lo puedo decir, porque en la escuela todos nos conocen Cañete. Habrá una equivocación por ahí. Que ella es de Matanasia Cañete, yo Nicolás Ifrán, motivo por el cual le explico. Y bueno, y mi mamá siempre iba a visitar a su hija también ahí. Y yo era secretario, por decir ahí. Y tengo que estar de, llevar mate a ellos. Tengo que llevar mate y tengo que estar parada aquí. Y solo vivía tres personas. Su mamá, la mamá de Emiliano, su papá y él. Y tenía un hijo también, algo anémico de, no sé, Laureano creo que se llamaba, pero chiquito todavía era. Entonces yo se va a la mamá y mi mamá, la mamá de Emiliano, relataba a mi mamá el modo de nacimiento de Emiliano. Y le dijo, me recuerdo bien, tengo grabado, me recuerdo bien. La partera empírica se llamaba Francisca Ocampo, una señora blanca, gorda, blanca. El mes y la hora, eso no me recuerdo, pero según él, era invierno porque hacía frío, frío. Y tenía una lleguita. Y una noche, tampoco me recuerdo ni si dijo o no, tal hora, tal mes, no sé eso. Pero dije a Silvestre se llama su papá, Silvestre Fernández. Su mamá se llama Bernardo Arribarola. Algo alguno dice que está mal su apellido porque Arribarola, pero antes se usaba así creo que. Primero el apellido de la mamá y después del padre. Ahora sí le dijo a mi mamá. Un día, a ver, hacía frío, frío. Joaquina se llamaba mi mamá. Hacía frío, frío. Y me daba un angueco y le dije a Silvestre, andale a mamá, ni a Francisca. Y tenía una llegua, creo que era valla. En Silvestre, yo soy los fríos. Y en ese tiempo, yo que en Zapoto tenía los campesinos. Y se cuebró la empírica que da unos dos kilómetros, tres kilómetros de ahí. Y se fue a Itaco. Pero antes de nacer en Milano, llegó la señora, la partera. Le estaba contando así. Bueno, después hubo todo, tal vez se mudó. Bueno, y después dijo, antes, en esa época. El cruz de Isabel se llama aquí una cruz que, según la historia, en tiempos de la guerra grande, murió de sed en una picada. Pero tenía éxito, éxito. Y todos los pocos azulos, ricos de aquí, los tres de mayo, se iba ahí. Un monte maravilloso era. Pero todo limpiado, bien limpio. Carneaba dos trenovillos, así ahí, pataguazú, como decimos nosotros. Llegó un señor a caballo. Yo estuve, como le digo, el secretario ahí. Ya tenía 11, 12 años. Yo por el año 1930, 31. Ya empezó la guerra. Él no se fue en el primero de la guerra porque tal vez tenía más de 30 años. La primera movilización era toda la reservista. Reservista, jefe y oficiales. Y después de 20 a 30 años. Y después vino de 30 a 40. Y en ese le alcanzó tal vez a él y se fue. Le dijo, hay una etapa de Milano. O Ango Samaclay. Samaclay se llamaba un deportín durísimo, dije. O a Samaclay. Y a ver si no me hace... En guaraní le decía. A ver si no me hace una poesía sobre eso. Le puedo decir. Sacazo, me sacazo. Escribía. Se va, yo la del mate. El Tomás, Tomás, cada vez que él escribía. Inteligente era. Ahora valoró. Y será cantado con la porca Campamento Cerro León. Campamento Cerro León, una porca que es conocido también, pero así decía. Y empezaba así. Que se echaba el hermano, cuera, coaña, nepe, jengüé. Va, echa pa' la frontera. O porra o de repente. O porra o de repente. De septiembre, ojo a el cuerpo, ojo a el yaquo, acuímba, eh. Nián de chaco, ni un bulte, betú, bui, poráñé, jengüé. Y ponan la jengüé. Y ponan la jengüé, pocüera, a diengos, a diyo, hay. O me hendú, ya la tinxera. Ay, cuzu, besa, macrén. Acá, yo a sápera. Montgware, y ya la metralla, jengüé. Ay, ya no, ya cuáreteis. Vamos a ir. Va, echa pa, pría daría. Ya que hoy enseñó tu. O haz tempo en esta marra. E includes a las marra, si ven, y a la matralla. Yega tú, anda beko, eso. Ya que yo seguísimo hay che. Y anda letraoico terero. Ya que hoy señá defender. Fuíba, eba ya, paiché, la coca. Paraguay, Alabama, Sao. Bolívar ayúgana. El de advice. metsaje a la jengüé, roughly espíritu, hay un procedimiento y así el pecho hacia siempre. Esa es la que me gusta la imagen de Guaregui, más bien tú sabes en línea, Mariscal, Rata y Cue. Cantor, ayer, que me hacía en mi vida, que me iba a vivir al Paraguay, y acá, y acá la que tuvo bayonetas al asalto, así decía. ¡Gracias!